La mía Para vos malvada Traicionera Pecadora Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar su perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar su perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Ay, que sufra, que sufra Esa malvada Y que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Y que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Gracias. 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 Gracias.